muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile vamos a ver en el vídeo anterior vimos el pase de temporada vale y ahora vamos a ver los eventos destacados digamos que han entrado ahora mismo que están vigentes vale lo principal es os lo enseñaré si me dejan vale que vamos a poder ganar la locust play the green y la asm 10 no está mal vale vamos a ver lo primero juega 5 partidas terminal juega 10 partidas en terminal mata a 20 enemigos en la lista de partidas cuando jugamos en multijugador vale ahora lo voy a explicar cuando buscamos en multijugador en destacada arriba a la izquierda no sale no sale terminal si pinchamos ahí simplemente siempre jugará y las partidas vale y se hacen tranquilamente para 20 va a dar a 50 matar a 100 y ganar cuatro partidas en terminal vale de las 10 partidas que juegues no vas a matar a no vas a ganar cuatro a lo mejor bueno yo sí vosotros no sé ahora en serio se gana sí o sí vale bastante y si este primer desafío bastante lógico vale matar a gente en terminal y jugar 10 partidas en terminal y ganar cuatro vale ahora va vinculada el carpe diem en el otro evento va vinculado va vinculado a el nuevo modo de juego que se llama quarter general que también lo vamos a ver ahora y lo que podemos conseguir es el amuleto este que está bastante chulo en operaciones especiales 4 freight train que también está bastante fresco está bastante interesante y lo que hay que hacer es jugar una partida cinco partidas en cuartel general matar a 80 enemigos defiende el cuartel general cuatro veces matar a 20 enemigos matar a 15 enemigos después de capturar el cuartel general vale porque una vez que se captura te quedas como tú vivo intentando defender el cuartel general en ese momento es el que tiene que matar a 15 vale sobrevive en modo el cuartel general durante 10 minutos consigue 100 puntos en el modo cuartel general destruye aquí bastante pero bueno se puede hacer bastante fácil también destruye el cuartel general del enemigo cinco veces decir entrar conseguir entrar en el punto cuando ellos ya lo tienen capturado vale y juega 10 partidas de cuartel general bastante fácil así que bueno vamos a ver vamos a ver una partida de cuartel general y vamos a ver una partida de terminal y vamos a ver una partida de terminal vale cuartel general en scrapiare esa es mi kn dorada vale yo haré un vídeo concretamente con la kn dorada ahora voy a jugar con la voy a jugar con la con la con la con la que termino que necesito de terminar de te reviento que necesito terminar de hacer unas cosas para bueno pues para para tenerla de oro también vale aquí está la voy a cambiar a la m4 y bueno vamos a vamos a hacer lo que podamos a ver qué tal se comporta el equipo cuartel general esta clase un poquito pestosa porque simplemente ha sido una clase una clase que me hice para donde está el siguiente cuartel aparece vale lo ideal sería lo ideal sería conocerse los cuarteles van a venir vale ya podemos capturarlo lo vamos a capturar no el primero no ahí viene uno no vale capturador ahora es el momento que hay que matar cuando dicen que hay que matar a 15 vale que nos lo han dicho antes después de capturar ahora en esta defensa es cuando hay que matar vale voy a defender tengo la sensibilidad mal vale por lo que os conté en el vídeo anterior he tenido que cambiar de emulador porque va como el culo porque va como el culo el de el oficial pero bueno hemos capturado el primer punto hemos hecho 34 puntitos y ahora ha sido el cuartel general ha sido destruido ahora hay que volver a capturarlo de nuevo en la siguiente localización vale que no sé aquí estamos aquí perfecto pues si os conocéis el orden 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 está bastante hecho vale lo que es la partida porque podéis ir hay que estar abajo para capturar gente mientras que mientras que estemos capturando mientras que estemos capturando si reaparecemos una vez que esté capturado ya la reaparición es ilimitada vale es limitada perdón mi equipo no captura el punto vale parece que no quiere hay que poner el cuartel gente no sé qué carajo no sé qué estamos haciendo vamos a vale ya lo tenemos voy a plantar voy a plantar hemos puesto ahí una torreta con escudo y todo eso está eso está hecho totalmente vale el m4 no tiene accesorio vale que lo que hace falta es sin accesorio para que voy a esperar a tirar el el avión a saber dónde está el siguiente cuartel a ver si lo defiende vamos a ver dónde está el siguiente cuartel y tiramos aquí el helicóptero para que defienda el cuartel un poco falso ¿no? ha sido eso es que además estaban defendiendo el otro lado del cuartel general es decir no estaban defendiendo ni el cuartel que deberían de defender ojo a ver ojo al dato eh ojo al dato con el equipo rival voy a vigilar allí detrás que yo creo que es lo más importante vale GG gente es muy fácil ganar cuatro partidas ¿vale? Easy Club simplemente además conociéndose los puntos en ciertos mapas va siempre tiene siempre el mismo orden es igual que el punto valiente siempre tiene los mismos orden si los conocéis tenéis la partida bastante fácil y bastante hecha ahora bueno ahora vámonos a una partidita a terminal let's go vale vamos a jugar un terminal vamos a jugar un un terminal pero terminal dominio antes jugamos el cuartel en general vale y me meten en una partida y me meten en una partida empezada tío ¿por qué me están metiendo? antes me pasó me pasó igual en terminal no sé por qué narices me están metiendo en partidas empezadas y no me gusta nada porque me cuesta me cuesta coger el ritmo gente me cuesta coger el ritmo cuando entro en partida en partida ya empezada respawn respawn no va a ser aquí ¿no? hay gente están cogiendo A tenemos van para dentro del avión vale B está ahí abajo A está en su lado y hay gente dentro del avión podría ir dentro del avión así vemos el mapa vamos yo lo yo lo conozco ¿vale? el mapa lo conozco por supuesto pero la ideal es que yo lo quiera enseñar a vosotros vale por aquí atrás ¿lo han limitado? vale no, no lo han limitado es que ya hemos llegado el mapa yo lo conozco del Call of Duty original ¿vale? pero me gustaría pues eso enseñaroslo enseñaroslo a vosotros para que pudierais verlo vamos a vamos a entrar dentro del avión ¿no? vamos a ver que que tal la verdad que bueno que este mapa era uno de mis de mis favoritos ¿eh? junto con con Nuke yo creo que era vale no está bloqueado no está bloqueado y podemos entrar por atrás y podemos entrar desde abajo muchos mapas de los que se pasan al Call of Duty Mobile lo limitan y bueno por eso quería ver un poco la limitación que tenía el mapa está uno literalmente a uno mi compañero harán algo vale alguien captura algo hay que capturar gente voy a hacer porque mi equipo no está haciendo mucho mi equipo y aquí no vale de nada hay que mirar muy bien las clases donde se tiran porque aquí por ejemplo no vale de nada el helicóptero pero que presione B y presione por fuera por si quieren aparecer vale sigo con la M4 por lo que os conté de que quiero sacarme ya el oro también de la M4 nada la presión que hace ahora mismo el helicóptero ahí es brutal teniendo los dos puntos está hecha la partida B y C voy a B limpio ay tío estaba recargando no me parecía haber sacado GG easy clap GG easy clap gente y eso que he entrado tarde en la partida y creo que íbamos perdiendo contrao pero bueno no sé claro de último va los los emparejamientos no son muy buenos ni en las igualadas ni en las ni en las otras la verdad hay gente en legendaria que no debería estar los emparejamientos rápidas muchas veces son con bot pero bueno quería enseñaros un poco el mapa terminal quería enseñaros un nuevo modo de juego de Call of Duty Mobile porque por supuesto no es un nuevo modo de juego es absurdo ese modo viene ya de mucho tiempo atrás y de hecho este año lo hemos jugado también en el Call of Duty en el Call of Duty nuevo que metieron el año pasado así que bueno espero que os haya gustado el vídeo para que veáis un poco cómo se consiguen las bueno las cositas aquí por ejemplo he conseguido ya os voy a enseñar de todas formas como en una partida tranquilamente jugando medianamente en serio no, no te voy a evaluar ahora como en una partida jugando medianamente en serio tenéis bastantes cosas hechas juega 5 partidas de cuartel general ya hemos matado a 14 en una partida hemos ganado una en en os lo diré en terminal pues ya hemos conseguido ya hemos conseguido jugar una partida en terminal hemos matado a 20 en terminal hemos ganado también ya dos partidas en terminal que es bastante fácil es cuestión de echar un ratillo jugar, jugar, jugar y ya está así que bueno espero que os haya gustado si necesitáis o si tenéis cualquier duda me lo podéis poner en los comentarios lo responderé directamente en los comentarios o estoy pensando pero ya os lo pondré en un vídeo más adelante si os ha gustado que os suscribáis que compartáis que se viene mucho contenido de Call of Duty Mobile como partiditas con las diferentes armas se vienen partidas con las nuevas armas que se van a ir consiguiendo en el pase de temporada 10 muchas cosas de Call of Duty Mobile gente así que nada espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos adiós Chau! Chau!